hizo la actividad de la carrera de trabajo social, seguridad social y salud, dos caras de la misma moneda, análisis de la respuesta estatal a los efectos socioeconómicos generados por el contexto del COVID-19. Bueno, lo primero es aclarar que la actividad estaba invitada la Máster Roxana Morales y la doctora Juliana Martínez, pero Juliana Martínez tuvo un problema de salud y entonces ella muy amablemente se excusó, muy apenada, pero aclararles que se va a reprogramar la actividad con Juliana Martínez una vez que ella se haya recuperado de salud y que la carrera va a retomar el tema junto con ella. Entonces, en lugar de Juliana Martínez, invitamos a Esteban, que nos va a estar acompañando, Esteban Arias. Entonces voy a hacer una presentación breve de Esteban y de Roxana, que son las dos personas que nos van a acompañar. Roxana, la Máster Roxana Morales Ramos, es Máster en Economía del Desarrollo con énfasis en gestión macroeconómica y políticas públicas. Es académica, coordinadora del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, editora en jefe de la revista de Economía y Sociedad, coordinadora de la Cátedra de Macroeconomía y Políticas Públicas en la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Es agradecerle a Roxana el apoyo y el aporte que nos va a hacer el día de hoy. Tenemos al Máster en Esteban Arias Chavarría. Esteban es politólogo de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR. Es Máster en Sociología, docente de la Escuela de Sociología de la UCR. Y bueno, parece que se va a incorporar también a la Escuela de Trabajo Social en la Maestría como parte del equipo docente. Agradecer a la coordinación de la carrera, a Iliana Arroyo por el apoyo dado, a la profesora Melba por el apoyo a la coordinación de la actividad y al estudiante de Ayana Blanco como parte del asistente de la carrera. La metodología será la siguiente. Bueno, la presentación que estamos haciendo. Luego, cada una de las personas participantes, Esteban y Roxana, van a hacer una introducción del tema de aproximadamente 10 minutos cada quien. Después de eso, abrimos una ronda de preguntas y de comentarios. Abrimos el espacio nuevamente a Roxana y a Esteban, más o menos por un periodo de 7 u 8 minutos cada quien, para que respondan y comenten respecto a las preguntas que vayan surgiendo, los comentarios. Luego abrimos otra ronda de preguntas. Y nuevamente se da la participación a Roxana, Esteban, para que respondan. Y la posibilidad de una tercera ronda. Que eso va a depender de cómo vayan surgiendo los comentarios y cómo vayan surgiendo las preguntas. Así que les invitamos a participar, les invitamos a hacer comentarios, a hacer todas las preguntas que tengan. La idea es de que la actividad sea lo más participativa posible y de que podamos analizar lo que está ocurriendo en el país en este momento. Y luego cierran, hacen un cierre cada quien, Roxana y Esteban, de aproximadamente de 10 a 12 minutos cada uno de los participantes. Y bueno, para nosotras o para la carrera de trabajo social es muy importante la actividad, en el tanto nos interesa analizar las acciones llevadas a cabo por el gobierno desde la política social. La política social como ese instrumento o ese espacio fundamental para nosotras como trabajadoras sociales, nuestro accionar en ese espacio fundamental que es el Estado. Y para eso debemos de comprender también la política económica como parte de la formación o el desarrollo de la formación que se da en la carrera. Pues estamos viendo la agudización de una serie de problemas que ya, que son parte, pues son estructurales en nuestro país, pobreza, desigualdad, desempleo, violencia. Y pues en este proceso se presentan diferentes actores en el Estado que pugnan por sus intereses y que pugnan porque el gobierno accione la institucionalidad estatal de acuerdo a sus intereses. Entonces, para nosotras en este contexto es fundamental de entender en el cual nos encontramos como profesionales interviniendo ante las demandas de sectores explotados y oprimidos. Y pues eso nos lleva a pensar que nos espera o que nos esperará luego del post-COVID, como se llama. Entonces, vamos a iniciar. Le vamos a dar la palabra a la Máster Roxana Morales Ramos para que ella haga una introducción del tema en relación a la política económica llevada a cabo por el gobierno de Carlos Alvarado. Muy buenas noches. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a la sede de Occidente en la Universidad de Costa Rica por hacer esta invitación y generar estos espacios tan importantes. Los estudiantes y en general las personas están deseosas de tener información. Nosotros como economistas estamos urgidos de obtener datos para ver cuáles son los efectos que se han venido generando en el país con respecto a la crisis. Y particularmente en el caso de nosotros, desde el Observatorio Económico Social, nos preocupa mucho el impacto que está teniendo esto sobre las personas trabajadoras, sobre el sector informal de la economía, sobre particularmente las posibilidades de satisfacer las necesidades básicas de la población. Pero bueno, antes de entrar en detalle sobre los efectos de la crisis, yo creo que es importante siempre contextualizarnos. ¿Cómo venía el país? ¿Cómo venía la economía de Costa Rica antes de que nos llegara esta inesperada crisis? La crisis sanitaria, ¿verdad? Este COVID-19 que llega en mal momento, diríamos nosotros, porque teníamos una serie de problemas estructurales que veníamos acumulando en el país y que sin duda esta situación transformará significativamente la economía y con impactos que aún son inciertos. Pero bueno, es importante empezar diciendo que esta situación que se está viviendo a nivel económico es inédito a nivel mundial. Estamos en este momento teniendo tres crisis simultáneas que van avanzando de la mano. La crisis sanitaria, lo que podríamos llamar en economía un shock de oferta, o sea, una paralización del aparato productivo, una paralización en la producción de las empresas y en las cadenas de suministros a nivel mundial, que genera dificultades para los procesos de producción y a su vez tenemos un shock de demanda, que significa que tenemos una caída significativa en los ingresos de los hogares, que está generando una disminución importante en el consumo y además, aunque tengamos ingresos, vamos a tener menos consumo porque hay menos opciones para consumir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos medidas de confinamiento social en los diferentes países, unas más restrictivas que otras. En el caso de Costa Rica no ha sido tan restrictiva como países como incluso en Latinoamérica, en España, en Italia, ¿verdad? Donde ahí sí hay medidas donde las personas no pueden circular libremente, por lo menos nosotros las restricciones particularmente son para vehículos o transporte vehicular, ¿verdad? Pero sí ha generado una paralización de muchas actividades productivas. Entonces, como mencionaba, es inédito inédito porque a raíz de política pública es muy complicado cuando tenemos estas tres crisis juntas y además nos toca en un momento en que por lo general cuando nosotros tenemos un shock de demanda, por ejemplo, incentivamos la economía a través de políticas fiscales. ¿Qué políticas fiscales? Bueno, a través de aumento del gasto público o reducción de impuestos para dinamizar la economía. Sabemos que Costa Rica viene de un problema serio en las finanzas públicas que de hecho el año anterior, bueno, en el 2018, en diciembre, se aprobó la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas con el objetivo de mejorar los ingresos del Estado y tratar de reducir la deuda pública. El año pasado, sin embargo, el déficit fiscal cerró incluso en una proporción mucho más alta de la que se estimaba en cerca del 7% del Producto Interno Bruto, la deuda pública ya rondaba el 60% del Producto Interno Bruto y bueno, entonces ahorita nosotros aplicar, se nos complica aplicar una política fiscal expansiva porque no tenemos esos recursos y entonces muchas personas se preguntan, bueno, ¿por qué en media crisis se está pensando en poner impuestos? Y bueno, precisamente es porque estos impuestos que se pretenden poner no es para hacer una política fiscal expansiva sino redistributiva. Significa que en este momento ocupamos redireccionar aquellos ingresos para que las personas que se están quedando sin ingresos por pérdida de empleo o reducción de jornadas laborales puedan al menos satisfacer sus necesidades básicas y entonces ¿cómo financiamos esto si no es a través de deudas sabiendo que el Estado no tiene suficientes ingresos y más bien tiene un déficit fiscal y un nivel de deuda pública súper elevada para enfrentar esta crisis? Entonces, por eso decimos también que se complica la atención de la pandemia y ¿cuáles son en realidad los mayores efectos? Bueno, en este momento no podríamos nosotros ni siquiera cuantificarlos hay organismos internacionales como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional que manifiesta que esta crisis incluso podría ser mayor que la Gran Depresión es decir la de 1930 por el fuerte impacto que está teniendo como mencionaba a través de la producción a través del gasto y además hay otra situación que se ha presentado en el mercado internacional y es la guerra de los precios del petróleo que también ha impactado significativamente los mercados los mercados financieros también ha generado muchísima inestabilidad hay un exceso más bien de producción de petróleo y esto ha generado una caída histórica ¿verdad? en los niveles de precios jamás nosotros nos hubiéramos imaginado un precio negativo por ejemplo en el barril de petróleo eso ni siquiera nos pasaba por la mente analizarlo ni siquiera un modelo económico pero bueno se está dando en este momento y se ha dado como consecuencia de esta crisis y bueno en el caso de Costa Rica particularmente se han empezado a hacer algunas estimaciones sobre cuál va a ser ese impacto el Banco Central de Costa Rica la semana anterior generó algunos indicadores que indican que la economía costarricense se va a contraer este año en cerca de un 3,6% en la crisis de 2009 Costa Rica tuvo una contracción de un menos 1% y en 1982 de un menos 7% es decir estamos ahorita un poquito mejor que la de 1982 en cuanto a contracción pero el impacto en el empleo ahora va a ser mucho mayor ¿por qué? nosotros tenemos que el mismo Banco Central lo señala en su informe hay muchos sectores que están siendo perjudicados pero hay unos que son más perjudicados que otros ¿qué sectores? por ejemplo las proyecciones están en que el sector vinculado al turismo particularmente hoteles y restaurantes tendría este año una caída de cerca del 27% del PIB o sea una caída menos 27% el sector construcción caería de cerca de un 8,7% el sector comercio caería de cerca de un 5,3% transporte también tendría una caída importante de un 5% manufactura casi un 5% si nosotros sumáramos solamente estas ramas de actividad económica y comparamos con los datos de la encuesta continuo para ver que tanta población ocupada se encuentra en estas ramas encontramos que el 44% de las personas ocupadas en el país por lo menos al final del 2019 laboraba en estas áreas entonces significa que una caída tan importante en estos sectores tendrá un impacto muy significativo en el empleo no es lo mismo un impacto en actividades que son intensivas en capital que en actividades que son intensivas en mano de obra estas son intensivas en mano de obra y están también siendo intensivas en mano de obra del sector informal porque muchos de los trabajadores del sector informal se dedican a estas actividades entonces hay una afectación importante y que es digamos una preocupación adicional bueno ustedes han escuchado en estos días sobre el plan proteger sobre el proyecto de ley que se aprobó para retirar anticipadamente el fondo de capitalización laboral y por ejemplo en este fondo de capitalización laboral podrían acceder a aquellas personas que tienen un trabajo formal que han cotizado para la seguridad social que están aseguradas por sus patronos pero toda esta población que está en la informalidad pues no va a tener acceso a esos recursos y eso es lo que preocupa significativamente recordemos que por lo menos nosotros tendríamos que empezar a hablar antes del COVID y después del COVID antes del COVID teníamos un 46% de las personas ocupadas que trabajaban en la informalidad y este estas personas que se han quedado sin empleos que están muy vinculadas al sector servicios al sector comercio al sector construcción pues se están quedando prácticamente sin recursos para enfrentar esta crisis que no es lo mismo que otros sectores que podrían tener incluso acceso a este fondo de capitalización laboral o ahorros ¿verdad? porque muchas personas pueden tener ahorros del pasado para poder enfrentar esta crisis este sector informal prácticamente no lo tiene generalmente vive en el día a día y muchos de ellos también son empresas o microempresas informales que también viven el día a día para hacer frente a sus necesidades o para hacer frente a su negocio entonces qué tanto nos va a afectar esta crisis también va a depender de qué tanto se va a prolongar estas medidas de confinamiento social pero también es importante mencionar bueno nosotros necesitamos reactivar la economía pero también tenemos que confiar mucho en los especialistas del sector salud nosotros no podríamos permitir que nos suceda lo que ha pasado en muchos países de reflejo Ecuador Italia España donde los sistemas de seguridad social colapsan y donde las personas mueren día a día una gran cantidad de personas entonces cómo hacemos para equilibrar esto que no se nos colapse la economía y a su vez que no haya un colapso también en los sistemas de salud es un reto sumamente importante en estos días hemos visto por ejemplo que los países que han flexibilizado o empezado a flexibilizar sus medidas de confinamiento social han tenido un nuevo incremento en los casos de contagio de esta enfermedad entonces también asusta qué tanto podemos optar a los sectores pero qué tanto podemos sostener los ingresos o más bien en este caso hasta transferencias para esas personas que se están quedando sin empleo y que ya están agotando los ahorros los poquitos ahorros que tenían o las liquidaciones que les dieron entonces eso preocupa de manera importante hacia adelante y con tanta incertidumbre que no sabemos cuántos meses va a durar esta situación sabemos incluso que no es como otros eventos que han pasado yo puedo decir bueno ya las medidas de confinamiento se van a acabar el primero de julio no eso no va a pasar vamos a seguir con una nueva normalidad como ha venido hablando el ministro de salud donde las medidas de aislamiento van a permanecer por mucho tiempo hasta que no haya una vacuna para esto para esta enfermedad no va a haber posibilidad de regresar a lo mismo que estábamos acostumbrados antes y un sector por ejemplo turismo aunque se abran un poco las medidas no vamos a tener las posibilidades de contar con la misma cantidad de turistas que teníamos hace unos meses es decir ese sector va a ser muy golpeado y va a permanecer golpeado por mucho tiempo porque también dependemos del sector externo pero bueno lo dejaría por aquí para ir avanzando verdad y darle la oportunidad al compañero y después ir atendiendo también las preguntas que vayan surgiendo muchas gracias a Roxana por la introducción en una síntesis de lo que del contexto que traíamos y del contexto que tenemos actualmente entonces ahora le vamos a dar la palabra a Esteban y les volvemos a recordar a las personas que están participando que vamos a abrir después de Esteban una primera ronda de preguntas para que y de comentarios para que nos las hagan llegar por medio de el Facebook bueno muchas gracias Adriana por el pase y por la invitación a a conversar esta tarde sobre los efectos sociales políticos del coronavirus de antemano quiero pedirles disculpas porque a pesar de que ya llevamos algunos ya llevo clases y ya he participado en distintos espacios a través de del mundo virtual no termino de acostumbrarme porque sigo sintiendo que le estoy hablando una cámara y me hace falta el contacto con las personas y ver los rostros de ustedes pero espero que que nuestra participación sea de mucho provecho y que dé para para conversar insisto agradezco también a la a la carrera de trabajo social de la sede occidente por la participación siempre es un gusto conversar y compartir algunas ideas con con estudiantes y con con público en general en efecto estamos ante una crisis inédita una crisis importante pero yo empezaría diciéndonos del todo inesperada y lo digo centralmente porque desde hace ya casi una década cuidado si no más habían voces de alerta a nivel en el mundo científico sobre la posibilidad de una pandemia global y la posibilidad de que fuera específicamente un coronavirus hay datos hay artículos académicos científicos que advertían pero la desinversión sobre todo desinversión pública en salud en investigación científica ha magnificado los efectos previamente anunciados ya estábamos avisados había sido claro por ejemplo hay investigadores que señalan que desde hace varios años pudimos haber tenido una vacuna para enfrentar los coronavirus pero los recursos para esos procesos eran cada vez más limitados por lo tanto ahora enfrentamos una crisis sanitaria una crisis económica y una crisis también social con consecuencias civilizatorias importantes algunos colegas hablan de una crisis civilizatoria por la magnitud de los efectos por la profundidad de los efectos que se están previendo y que ya se están sintiendo como dice un relacionista internacional estadounidense de Richard Huss la historia se acelera en un contexto de crisis en este contexto de crisis la historia se acelera perdón que bien entendido significa que eventos acontecimientos tendencias sociales que probablemente sucederían en un periodo más extendido de tiempo se concentrarán ahora en un periodo más corta y se realizarán con mucha más intensidad de lo que estaba previsto leído esta idea de la aceleración de la historia desde una perspectiva crítica esto implica que lo que sea que vendrá en el sistema mundo post-COVID-19 guarda una gran conexión con las tendencias sociales económicas y políticas que nos han precedido dentro de los ejemplos que podemos mencionar y que ya algunos los ha mencionado la profesora Roxana están la desaceleración económica que ahora va a ser mayor que la que ya se estaba previendo la precarización laboral y social la desigualdad social agudizada entonces el coronavirus entra en el sistema mundo en un contexto de crisis de una cuestión social para ustedes para colegas que son trabajadores y trabajadoras sociales de una cuestión social agudizada y que en los últimos meses en los últimos años tendía a explotar en forma de movilizaciones sociales Chile Ecuador rebeliones populares pero también de movimientos reaccionarios nacionalistas de todo corte de esta manera entonces la pandemia que hay que entender la pandemia como una intersección dice Alain Badi filósofo francés una intersección entre factores biológico-naturales pero también factores socioculturales esta pandemia ha llevado a lo que sociólogos como Ulrich Beck entre otros llaman la sociedad de riesgo de la incertidumbre de la precariedad estos elementos se están llevando a su máxima expresión al respecto quiero hacer notar algo que parece desde mi punto de vista ausente cuando he escuchado a algunos colegas hablar del tema de la desigualdad social y advertiría que la desigualdad social no es solo un acceso desigual a recursos económicos o como dice la Oxfam un trato desfavorable hacia ciertos grupos una definición como estas tiende a pasar por inocente la desigualdad social es una condición de opresión es una condición de opresión sobre ciertos grupos sobre ciertas clases sociales sobre ciertas ciertos sectores dentro de una formación social una condición de opresión se sostiene sobre lógicas y mecanismos de exclusión y dominación económica y fundamentalmente también política que involucra tanto procesos estructurales tendencias inerciales que surgen de las estructuras excluyentes del modelo económico predominante pero también en el que están involucradas voluntades y decisiones desde las élites empresariales y políticas más que un dato que es importante yo estoy a favor de generar datos porque facilitan la lectura pero hay que entender que la desigualdad social es también un proceso social económico y político y esto ahí sí se expresa de forma fenoménica en la distribución diferenciada de recursos riesgos e incertidumbres entonces necesariamente para hablar de política social debemos también hablar de desigualdad social en Costa Rica como ustedes saben quizás mejor que yo el sesgo asistencialista para atender la pobreza ha ido ganando terreno la premisa de fondo de estas políticas sociales mercantilizadas que algunos llaman también neoliberales es y cito a una colega alemana Isabel Lorey la lógica detrás de esta política social neoliberal es la lógica de cuánto es lo mínimo que el Estado debe ofrecer y este mínimo posible que el Estado debe ofrecer es el criterio orientador de los tecnócratas que gestionan y crean las distintas propuestas de política social por eso y sigo acá enmarcado en la reflexión teórica de Lorey esta autora señala que una economía que produce precariedad e informalidad se corresponde con un gobierno con una gubermentalidad de la inseguridad de la precariedad con el fin de no incomodar la acumulación de grandes riquezas en pocas manos la política social neoliberal ni protege ni promueve sino que controla la inseguridad a través de mínimos posibles que puede o debe ofrecer el estado por lo tanto dentro de este tipo de sociedades el estado el bienestar es un privilegio otorgado por la capacidad adquisitiva y no por derechos no por derechos humanos y acá quiero ir aterrizando un poco para luego profundizar estos temas en el intercambio con estudiantes y con personas que nos están escuchando el éxito relativo que ha tenido Costa Rica hay que decirlo con claridad ha dependido de una rápida y contundente respuesta institucional fundamentalmente pública de funcionarios públicos que se están jugando la vida que están jugando que también ofrecen recursos propios en donde sus horarios laborales han sido ampliados e incluso hemos sido objetos de impuestos entre comillas solidarios para garantizar servicios de emergencia servicios sociales y económicos vitales y acá hay que mencionar las universidades públicas la FANAL el ICE y sin duda alguna en la primera línea la Caja Costarricense del Segura Social hoy y esto hay que decirlo también de forma contundente queda en evidencia la importancia de mantener la salud y la educación bajo una gestión pública y orientada a la universalidad de la cultura de la cobertura a nivel nacional países que como Costa Rica tienen una seguridad pública han respondido mejor a los efectos sanitarios de la pandemia y la evidencia solo personas ideólogos como Juan Carlos Hidalgo y elías no la verían pero hay que ser contundentes con esto la respuesta efectiva y asertiva de la institucionalidad pública para atender esta emergencia al menos durante esta primera ola derriba el mito monetarista de que lo público es esencialmente ineficiente y de que lo privado mercantil es el único modelo a seguir al contrario desde mi punto de vista queda claro que cuando la institucionalidad pública y los trabajadores públicos son liberados del cabildeo y el chantajismo corporativo empresarial y político y también la corrupción y saqueo corporativo esta institucionalidad puede responder efectivamente y resolver democráticamente las necesidades y problemas sociales en una emergencia en este contexto el criterio de gestión democrática de los medios de producción de riqueza y de un régimen social de bienestar está muy por encima de la gestión mercantilizada y la caricatura de sociedad que muchos ideólogos del neoliberalismo del monetarismo en su versión teórica intentan defender esto me parece que lo podemos abordar en Costa Rica lamentablemente yo lo que he querido hacer sobre todo es introducir la variable política también en el análisis me parece que hay que profundizar en la relación entre estas redes de poder la respuesta estatal para poder prever y tener respuestas sobre lo que viene también y analizar también el tema de la salud pública y muchos otros derechos que se han reposicionado en el debate actual como por ejemplo el derecho a una vivienda digna nadie se puede confinar si no tiene los medios para hacerlo si no tiene un hogar una casa relativamente digna como decía un colega en estos días a través de la BBC el confinamiento dentro de este contexto por más efectivo y tiene fundamento científico si no se toma en consideración las condiciones de desigualdad social termina siendo decía él una medida burgués entonces son algunos elementos que me gustaría posicionar en el análisis y ojalá que las preguntas nos ayuden a profundizar estos temas muchas gracias y pasamos ahora a la dinámica de las preguntas sí gracias Esteban por la introducción del tema donde colocó una serie de elementos y bueno en el caso de Esteban nos trae a colación otro otro elemento que bueno que nos ha contemplado en primera instancia que va a ser los grupos la influencia de los grupos de poder económico en todo este en la atención del gobierno a la emergencia por el COVID entonces vamos a pasar a la primera ronda de preguntas bueno hay un grupo que es el grupo de segundo año que ellos y ellas elaboraron tres preguntas creo y que están acá dentro de la conferencia entonces les voy a dar la palabra a no sé a cualquiera de ellos ya sea Noelia tengo a Noelia tengo a Fabricio y o Angie las tres son estudiantes de segundo año de la carrera de trabajo social y entonces no sé cuál quiere empezar con lanzando la primera pregunta o comentario bueno si quieren yo puedo bueno quien comienza Fabricio o Angie bueno voy yo entonces bueno primero buenas tardes a todos y a todas bueno mi pregunta va en relación a lo que es el bono proteger bueno considerando el informe dado por parte del presidente ejecutivo del instituto mixto de ayuda social el IMAS en una entrevista por amprensa.com menciona que hasta el día 21 de abril del 2020 se habían generado un total de 590 mil solicitudes al bono proteger y se habían efectuado un total de 32 mil 649 ayudas esto representando en términos porcentuales sería una respuesta aproximadamente de un 5,53% de la respuesta estatal considerando esta información qué tan eficiente es la respuesta estatal con respecto al bono proteger considerando la demanda y la respuesta de esta misma eso sería gracias gracias a favoricio por la intervención y le vamos a dar la palabra a Angie le recordamos a las personas que nos están viendo por facebook que pueden hacer sus comentarios sus preguntas a las personas participantes a Esteban y a Doña Roxana entonces para que nos pregunten y comenten y generar una mayor interacción con las personas que nos escuchan entonces le damos la palabra a Angie buenas tardes a todos este mi pregunta es cuáles han sido las falencias más notorias por parte del gobierno en el manejo de la emergencia del COVID-19 con respecto a los programas de ayuda social muchas gracias muchas gracias Angie y tenemos a Noelia que también es estudiante de trabajo social de segundo año que es parte del grupo que elaboró preguntas a las personas panelistas entonces adelante Noelia bueno buenas tardes mi pregunta sería la siguiente qué medidas se podrían tomar para la reactivación económica que beneficie a los pequeños productores y es dirigida a Roxana muchas gracias Noelia entonces vamos a pasar creo que con estas tres preguntas vamos a pasar a una nueva a darle la palabra a Esteban y a Roxana para que comenten y den respuesta al estudiantado sobre estas interrogantes entonces no sé cuál de los dos quiere empezar si Roxana o Esteban bueno como quieran pero este bueno no muchísimas gracias por las preguntas Fabián Angie Noelia este vamos a ver les mencionaba que esta crisis en realidad es tan fuerte y está teniendo un impacto tan fuerte en el ingreso de los hogares y en el empleo que también hay que considerar de qué situación veníamos ya había mencionado nosotros al final del año 2019 teníamos un desempleo que estaba alcanzando cifras históricas ¿verdad? 12,4% si considerábamos también a personas que estaban desalentadas pues podía llegar cerca del 13-14% el desempleo en mujeres tocó los límites más altos 16% el desempleo en los jóvenes llegó al 34% entonces imaginemos en este momento además de lo que ya había qué es lo que puede estar pasando teníamos teníamos 309 mil personas desempleadas en el país teníamos un millón de personas trabajando en la informalidad y esta informalidad significa muchas veces casi en la mayoría de los casos ingresos más bajos y también condiciones de subempleo es decir tienen bajos ingresos y esta crisis entonces suma a todas esas personas que ya tenían problemas recordemos que también los hogares venían con un nivel de pobreza cerca del 20% que se ha mantenido en los últimos años y entonces tenemos la cantidad de personas que ya tenían problemas más las que se están sumando ahora por el efecto del COVID ¿por qué el efecto del COVID? bueno ya sabemos que hubo un despido fuerte de personas principalmente vinculadas al sector turismo las que eran como más más inmediatas pero todos los días escuchamos anuncios de personas que están quedando desempleadas que se le está reduciendo su jornada laboral y por tanto sus ingresos entonces tenemos una gran cantidad de personas cuando se puso en funcionamiento este el sistema ¿verdad? del plan proteger había más de un millón de personas conectadas que colapsó el sistema y hay muchísimas personas que quisieran aplicar y no aplican ¿cuáles no aplican? las que ya estaban desempleadas porque en realidad este 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 bono proteger es para las personas que así fue concebido que han perdido sus empleos a causa del COVID o que han perdido sus ingresos ¿verdad? parcialmente por la suspensión de contratos entonces como mencionaba Fabricio sí hay muchísimas personas solicitando estos recursos hay también una digamos un sin sabor también en el monto en que se ha asignado son 125 mil colones por persona se ha considerado que es un monto que no alcanza para ni siquiera para necesidades básicas de un núcleo familiar de tres personas y también es importante mencionar que y ya lo había señalado hay una restricción presupuestaria enorme en el país por el tema de la crisis fiscal que hemos tenido y la disponibilidad de recursos era limitada porque en un principio se tomaron un superávit o más bien se redireccionaron recursos de otras instituciones públicas para poder financiar parte de de este de este programa y en un primer momento se tenía un recurso limitado para atender todas esas quinientos nueve mil personas que han y día a día van sumando ¿verdad? Entonces yo creo que ha sido muy complicado en tiempo récord han desarrollado un sistema para poder hacer esto porque también no podemos poner a la gente a que vaya a las instituciones a recoger los dineros entonces se conjuga una serie de problemas técnicos y de gente que no tiene sus cuentas ¿verdad? que se ha caído también la desesperación que tal vez no tiene una cuenta bancaria no sabe utilizar internet no tiene acceso a internet y también se le ha limitado pero bueno entonces ¿qué tan rápida ha sido la respuesta? Yo creo que va un poco lenta porque si ya hay gente que necesita esa plata necesita esos recursos para poder atender sus necesidades básicas como mencionaba hay personas que podían tener algunos ahorros que le alcanzaban para unos días pero ya no ya no están esos ahorros o sea urge ese dinero para que puedan satisfacer necesidades básicas urge que nosotros como sociedad podamos satisfacer pronto esas necesidades se ha mencionado mucho y a nivel mundial lo que hay que proteger ahorita es a la gente a sus necesidades básicas para evitar también problemas sociales mayores porque también recordemos que la gente por hambre puede hacer lo que sea por hambre por ellos mismos y sus familias entonces es muy complicado evitar una crisis social como ha pasado también en otros países donde empiezan hasta a haber saqueos ¿verdad? de comercios para poder satisfacer sus necesidades aumentan la delincuencia etcétera eso es lo que no queremos llegar entonces si urge apresurar estos recursos pero también estaban estaban condicionados recordemos que no es tan fácil nada más tengo la plata y los reparto hay un acondicionamiento que es presupuestario entonces dependíamos también de la aprobación en la asamblea legislativa de ese presupuesto extraordinario para generar los recursos que permitieran hacer las transferencias pero bueno ya está aprobado por dicho y esperaríamos que se agilice más hoy en conferencia de prensa se anunció la transferencia de más recursos a más hogares pero aún así sigue siendo insuficiente también pareciera que va a quedar corto esta cantidad de recursos ¿por qué? porque es muchísima gente la que está pidiendo en un principio el plan estaba estimando creo como 600 mil personas por una ayuda para tres meses pero yo veo difícil que en tres meses las personas se encuentren rápidamente su trabajo o sea yo creo que hay algunos sectores que vamos a tener que seguir realizando transferencias por un tiempo adicional y entonces vamos a tener que buscar recursos adicionales para financiar esas transferencias ¿qué sectores? como mencionaba ahora el sector turismo no se va a recuperar en tres meses por más que digan ya no ya no ya no está en el confinamiento podemos salir nosotros dependemos del extranjero hay la mayoría de turistas eh de nosotros de Costa Rica provienen de Europa y provienen de Estados Unidos y ahí todavía la situación está complicada entonces las personas no van a viajar rápidamente a exponerse en otros países entonces no se va a dinamizar tan rápido entonces hay un grupo de personas que se les va a dificultar ya teníamos serios problemas estructurales en la economía y que nosotros desde el observatorio lo hemos venido señalando hace rato que es que hay actividades dinámicas es cierto y han venido generando empleos pero no precisamente la gente que está desempleada puede acceder a esos empleos que se están generando en estos días hemos visto algunos empleos que se generan pero no necesariamente la gente que trabajaba en el sector hoteles restaurantes por ejemplo puede acceder a estos empleos que requieren manejo de un segundo idioma y manejo de herramientas tecnológicas entonces quedan excluidos tenemos un serio problema entonces hacia adelante cómo vamos nosotros a dinamizar la economía pero sin dejar a nadie votado para poder incorporar a esa población que está teniendo las mayores dificultades y asegurándole al menos el ingreso mínimo para sostener esas necesidades entonces con respecto al planto proteger es un un avance es un instrumento porque también tenemos los demás programas sociales a través de LIMAS pero si hay que fondear ese 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 digamos ese ese plan hay que generarle recursos hacia adelante para poder atender las necesidades que va a tener la población y que sin duda va a ir más allá de tres meses en una gran cantidad de grupos con respecto a las falencias del gobierno en los programas de ayuda social bueno en realidad ahí es más bien cómo nosotros digamos es cómo llegamos a esas familias de hecho una de las preguntas que nosotros nos hacíamos constantemente bueno vamos a crear el bono pero cómo va a acceder la gente a esos bonos cómo vamos a saber quiénes son sujetos de esos bonos los requisitos las condiciones nos preocupaba muchísimo el sector informal que no tiene una carta que le diga mira lo despidieron aquí está un comprobante mío y entonces vengo por el bono pero bueno por dicha las reglas son flexibles a través de este plan proteger y estas personas están teniendo acceso pero también preocupa no solo esa sino las que mencionaba que no son sujetos de estos ayudas esas 300 9000 personas que ya estaban desempleadas que ahí sí no tienen cómo demostrar que fueron impactadas por el COVID ya eran impactadas desde antes de la crisis ese grupo a la población preocupa cómo se le va a atender o cómo se le está ayudando ¿verdad? Ahí por dicha en el país yo creo que muchas familias se han solidarizado hay personas que siguen manteniendo sus ingresos y han contribuido con otras familias incluso con sus mismas familias parientes que han perdido sus empleos están asumiendo también parte de los gastos de estas familias para poder enfrentar la crisis yo creo que el país ha sido bastante solidario tenemos el plan este programa del MEP que es muy importante ¿verdad? no podemos mantener los comedores abiertos pero si les llevamos los alimentos a esos niños y niñas que dependían de estos comedores escolares yo creo que eso hay que mantenerlo también mientras estemos con con estas medidas de confinamiento y bueno y falta muchísimo por hacer como mencionaba estamos apenas en plena pandemia y no sabemos si va a incrementarse más mucho más tiempo esta situación y por tanto los efectos que está teniendo esto ya de por sí en el mercado laboral son catastróficos y en la sociedad hacia adelante pues entonces tenemos que ver cómo vamos a estabilizar esta economía logrando que la mayoría de personas puedan ser beneficiadas de esta reactivación como mencionaba y nada más rápidamente tal vez ahora me refiero más sobre medidas para beneficiar a pequeños productores bueno es cierto que estamos teniendo un serio problema con con el sector productivo nacional y el sector agrícola que está perdiendo muchos productos por la dificultad de colocar sus sus productos en el mercado y bueno dentro de las medidas obviamente ahí en este tema recordemos que muchos productores están endeudados entonces ahí es el cómo ayudarle a este productor mediante moratoria en pago de créditos por ejemplo que no le vayan a cobrar multas y manchar su nivel crediticio y también hay que generar proyectos propuestas acompañamientos a estos sectores para poder para para lograr que ellos logren colocar sus productos yo creo que la mayor afectación que están teniendo estos productores es que no tienen cómo colocarlos ahí entonces requerimos una intermediación importante del sector público sería o generar los canales para que ellos logren colocar esa producción pero bueno más adelante podríamos hablar de más medidas muchas gracias a a Roxana por la intervención la respuesta al estudiantado y le vamos a dar la palabra a Esteban muchas gracias por las preguntas y que dicha que aterrizamos al análisis concreto del país una pequeña aclaración conceptual la respuesta de emergencia o las medidas sanitarias son ya en sí una política social no podemos disociarlo para apoyar a las familias que se han visto afectadas en principio hay tres políticas del gobierno muy concretas una es el bono proteger o el plan proteger la otra es lo mencionaba Roxana los diarios a través del Ministerio de Educación Pública y una tercera que a mí francamente me da congoja es una campaña de captación de donaciones que le titularon con voz podemos en donde participan agentes actores públicos y privados sobre todo en esa en específico he visto una importante participación de la asociación bancaria costarricense un poco lavándose la cara frente a sus posiciones en otras políticas ¿verdad? pero esencialmente son son esas tres medidas de subsidios a las personas y familias afectadas sobre el plan proteger en principio es una respuesta importante y necesaria aunque con un acceso desigual desigual en el sentido de que se necesitaba conexión a internet por ejemplo en un país en donde hay un porcentaje importante de la población sin conectividad se necesita la bancarización y en este país un 40% de la población no estaba bancarizada según datos oficiales pero yo creo que no hay que olvidar lo que se oculta detrás del plan proteger insisto es un plan necesario importante en unos casos puede haber motivaciones legítimas válidas de responder a la emergencia pero también hay que cuidarse con ciertos intereses que se entremezclan y no solo en este tipo de acciones que ocultan ciertos intereses y hay que decirlo y lo digo porque es lo que yo también he trabajado en los últimos años las élites empresariales han aprovechado este contexto de crisis para imponer ciertas regulaciones que forman parte de una agenda laboral desde mi criterio regresivo algunas empresas aprovechan este contexto y la apertura legal y política como lo dijo la ministra de trabajo para el gobierno la 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 prioridad son los empresarios los los trabajadores vienen después ¿verdad? entonces aprovechan este esta facilidad para imponer de facto medidas como la flexibilidad de las jornadas laborales que eso es algo que han venido insistiendo bastante esa flexibilidad de facto desde mi criterio hay que insistir para que no sea permanente y bien debe motivarse a una mayor selectividad y un mayor control por parte del ministerio de trabajo porque el ministerio de trabajo anunció esas medidas e inmediatamente una serie de empresas empezaron a aplicar reducciones de jornadas laborales y despidos en sectores es entendible por ejemplo el sector turismo como bien lo mencionaba y el sector construcción entre otros que se han visto mayormente afectados volviendo al tema de las ayudas sociales ¿verdad? se señala que a la fecha y que he dicho que vi hoy la entrevista a la conferencia de prensa de casa presidencial se han contabilizado o han habido cerca de 70 mil personas beneficiarias con un monto de 125 mil colones es claro que ese monto tanto el monto como la cobertura sigue siendo muy insuficiente solo en el sector turismo y actividades asociadas al sector turismo por poner un ejemplo trabajan normalmente 219 mil personas ¿verdad? y la cantidad de personas que han solicitado el subsidio supera el millón entonces hay que ampliarlo es necesario como una medida de emergencia pero yo insisto que se debe hacer sobre criterios de justicia social y no estoy perdón no estoy muy claro si se puede aplicar realmente el concepto el término de una medida solidaria si solo se enfoca a tasar y agravar los salarios que ya de por sí están bastante grabados en este país ¿verdad? pero para hacer eso para ampliar la cobertura es necesario insisto romper con la lógica de mínimos posibles que opera tras ese tipo de soluciones asistencialistas ¿verdad? hasta ahora las soluciones han reforzado desde mi criterio los antagonismos de clase existentes en la sociedad costarricense en lugar de enfrentarlos y pongo un dato que mencionaban los colegas del Instituto de Investigaciones Sociales con un impuesto del 1% a los 3 empresarios más adinerados del país se garantizaría una ampliación de la cobertura a 76 mil personas imagínense lo que podría ser si se aplica un impuesto de 1 o 2% a los 100 o 200 empresarios más acaudolados ¿verdad? e insisto con esto la solidaridad es una propuesta la solidaridad de una propuesta es proporcional a la justicia social que la sostiene es decir a la proporción en la que esa minoría que se ha beneficiado de las reformas de mercado desde los años 80 en adelante estén obligados a contribuir y no es una cuestión de predisposición personal yo en la medida de lo posible yo o muchos otros funcionarios públicos y privados obviamente tratamos de ayudar es algo en lo que debemos aportar pero hay una porción de la población en la que en la que todavía no se ha visto una propuesta por parte del gobierno para reforzar su contribución por supuesto hay que hacerlo con criterios también técnico económicos de manera que se afecte la producción yo en esto insisto hay que grabar el patrimonio la riqueza y hay que tener cuidado con tasar la producción como tal el proceso de producción como tal hay que grabar a los ricos a la riqueza que tienen para poder ampliar este tipo de propuestas este tipo de medidas por parte del del gobierno entonces y aquí también me amarro para hablar de las falencias del gobierno ¿verdad? que podemos luego seguir profundizando desde mi punto de vista ha sido muy tibio en las medidas hasta el momento sobre todo muy tibio y muy temeroso de la respuesta de los principales grupos de poder empresarial del país a la hora de plantear propuestas redistributivas propuestas progresistas y progresivas para enfrentar la crisis que estamos en la que estamos en estos meses porque sin duda alguna los efectos van a ser más sentidos en los sectores ya de por sí más desfavorecidos de los últimos 40 50 60 años entonces en términos de medidas también me gustaría mencionar algunas muy concretas como para también debatir en ese campo pero lo podemos seguir después de la nueva ronda de preguntas bueno gracias a Esteban y a Roxana por las intervenciones a las respuestas del estudiantado sin duda alguna el bono proteger es necesario pero surge una serie de dudas respecto al acceso como lo dice Esteban como lo plantea Roxana y el monto asignado y hasta dónde puede llegar el bono proteger en relación con los recursos con los que se supone cuenta el Estado en este momento y entonces que eso como lo dice Esteban parece que seguimos operando bajo una política minimalista como le dice una profesora argentina Sonia Álvarez y entonces que si bien es importante se está quedando corto en el proceso de la atención ante el COVID entonces ahora vamos a otra ronda de preguntas le volvemos a recordar a las personas que nos están viendo por Facebook que pueden comentar que puedan hacer preguntas y le vamos a dar la palabra ahora tenemos estudiantes de tercer año de San Ramón que también como grupo elaboraron preguntas tenemos a Gretel tenemos a Laura entonces le voy a dar la palabra a no sé si a Gretel o a Laura porque voy a empezar con Gretel que es la que tengo de primera Bueno buenas tardes espero saludarles primeramente y después agradecerles por este espacio de discusión que siempre es pues muy necesario bueno tengo dos preguntas la primera es ante la emergencia nacional y la crisis económica en qué magnitud el presupuesto a gasto público es un medio para satisfacer los intereses de la clase burguesa del país y cuáles instituciones públicas son las primeras en recibir esta afectación y la segunda de dónde el gobierno puede obtener sus recursos debido a que como tal el país está paralizado muchas gracias gracias Greta entonces ahora vamos con que se me hizo Laura con Laura adelante Laura con la pregunta bueno buenas tardes como ya dijo Greta muchas gracias por el espacio y la interrogante es la siguiente ante la situación actual generada por el COVID-19 perdón y su particularidad de individualizar a las y los sujetos de qué manera dicha situación abre el camino para que el gobierno neoliberal fortalezca su intencionalidad y sus acciones de privatización de los sectores educación y salud y cuáles de esas acciones se están manifestando desde este momento gracias muchas gracias a Laura y Greta por la intervención nuevamente bueno yo veo que hay comentarios en la red pero Dayana supongo que no lo está no los está compilando para tal vez en la próxima ronda de preguntas los incorporamos Dayana Dayana entonces pasamos nuevamente a Roxana y Esteban para que comenten y den respuesta a las interrogantes de las estudiantes de tercer año de San Ramón de Trabajo Social una pregunta de Facebook ok si quiere la incorporamos ok este bueno pregunta Joel Joel Oviedo dice que porque en Costa Rica el gobierno no ha propuesto ni aplicado medidas de tipo de estímulo de la demanda vía políticas de distribución de los ingresos a diferencia de otros gobiernos de otros países europeos donde este tipo de medidas ya han sido planteadas y hasta relativamente aplicadas eso sería la pregunta de Facebook ok entonces con esas preguntas cosas interrogantes pasamos nuevamente a Esteban y a Roxana no sé cuál de los dos quiere empezar Esteban o Roxana si se gustan esta vez empiezo yo bueno entonces y luego le damos la palabra a Roxana de acuerdo gracias qué preguntas son bastante polémicas y enhorabuena y además que obligan a que nosotros expositores tomemos posición empiezo por la última sobre el tema de las privatizaciones y los efectos y cuáles efectos dentro de la dentro de las públicas pueden usar esta tendencia creo que en este contexto y como lo mencioné en la primera intervención ha habido una relegitimación del control de la salud y la educación por parte del Estado y lo vemos en la última encuesta del CIEP yo creo que el cambio en la opinión con respecto al presidente Carlos Alvarado tiene que ver más con la respuesta de la institucionalidad pública en la que sin duda alguna la que ha estado al frente es la caja pero en la que hay que incluir a la FANAL al ICE a las universidades públicas que han aportado conocimiento científico para buscar soluciones entonces eso implica que ha habido una revalorización y una relegitimación del control de la institucionalidad pública por parte del control de servicios públicos por parte del Estado frente a esa tendencia que no es solo nacional sino que también es global hacia la privatización suave o dura de las empresas y de los servicios públicos esenciales creo que ha quedado bastante claro en el imaginario la inviabilidad de regímenes de salud como el estadounidense ha quedado claro los efectos de la austeridad en países como Italia en donde ha habido en los últimos 10 años recortes que ascienden a los 35 mil millones de euros los recortes en España a la salud y eso puede contrarrestar un poco las intenciones de ciertas élites que claramente impulsan la privatización suave o dura cuando hablo de privatización suave me refiero a formas alternativas que han buscado los tecnócratas para mercantilizar y para introducir criterios mercantiles dentro de la misma gestión de la política social y la privatización dura es ya la venta de activos hay que tener cuidado no sé si ustedes vieron el día de ayer la respuesta del vicepresidente del Fondo Monetario Internacional ante las medidas que ha tomado el país en donde una de las recomendaciones que hace la venta de activos que eso significa privatización un poco disonante con la posición que ha asumido la presidenta o la secretaria del FMI en donde más bien llama a ponerle un estate quieto por decirlo coloquialmente a los intentos de austeridad y de y de y de recorte fiscal en Costa Rica hay que tener también y prestarle atención a las declaraciones del ministro Rodrigo Chávez y algunas declaraciones de la ministra de planificación Pilar Garrido que abren la posibilidad de medidas de este tipo por ejemplo ya se habla de que el proceso de volver a la gestión centralizada de la caja de algunos EBAIS que son administrados por cooperativas o instituciones privadas se detuvo entonces se va a extender la tercerización o los contratos tercerizados en la prestación de servicios vía EBAIS que es una forma solapada de mercantilización obviamente hay criterios de las posibilidades de los recursos que tiene la caja la caja costavicense del seguro social es la que está en la primera línea pero la más afectada ya es claro y creo que el presidente de la caja señaló que va a haber un déficit cercano a los 975 mil millones de colones para enfrentar a la crisis eso hay que buscar fondos y hay que presionar para que surjan medidas de carácter progresivo para solventar ese hueco en los ingresos de la caja costavicense de seguro social y de esta pregunta salto a la primera creo que no me va a dar tiempo para atender la segunda en qué magnitud los gastos públicos satisfacen a la burguesía al empresariado costavicense al respecto yo soy del criterio de que haya que elaborar políticas diferenciadas para los pequeños y medianos comercios y productores con respecto a medidas elaboradas para las grandes empresas yo insisto en que hay que pasar en que en las medidas por ejemplo de 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 medidas crediticias medidas de moratorias en el pago de impuestos aquellas que sí pueden pagar aquellas grandes empresas que se prevé que no van a tener afectación no tiene por qué haber moratoria a esas empresas ¿por qué? porque si pueden pagarlo y no lo hacen puede provocar un efecto mucho un efecto negativo sin necesidad de aplicar la moratoria a ese tipo de grandes capitales ¿no? entonces yo creo que la respuesta el gobierno ha fallado en meter a todos y a todas las actividades productivas dentro del mismo cajón yo creo que al gran capital y a las grandes corporaciones hay que seguirles cobrando sus respectivos impuestos hay que tasar la riqueza porque si no lo hace ahí sí es una política que claramente beneficia a estos sectores llamados burguesía llamados élites empresariales o clase alta del país y básicamente eso serían algunos de mis consideraciones con respecto a las políticas que ha seguido el gobierno de Costa Rica muchas gracias gracias Esteban ahora pasamos con Roxana para que dé respuesta a las interrogantes del estudiantado muchísimas gracias coincido con Esteban muy buenas preguntas agradecerle a Greta Laura y Joel que nos estudió a través de Facebook vamos a ver son preguntas bastante profundas y que requieren mucho tiempo pero vamos a tratar de responder así rápidamente hay una Greta que pregunta de dónde puede obtener el gobierno sus recursos cómo financiar esto pero ya mencionábamos que estamos en una situación de alto déficit fiscal que más bien nos hemos venido endeudando y nos sobra plata o sea en este momento que nos digamos nosotros nos sobra plata para financiar esa crisis no tenemos que buscar plata de hecho hoy el Ministerio de Hacienda a las 2 de la tarde más o menos o 3 de la tarde dio un informe sobre cuáles son las expectativas en finanzas públicas para este año y estima un 8,6% del déficit fiscal eso en el mejor de los casos verdad porque hace una serie de supuestos incluso agarrándose del supuesto de que la economía va a caer solo un menos 3,6% si cae más pues los ingresos van a caer más y si no se logran algunos objetivos que están incorporando dentro de estos supuestos que ya usted mencionaba y que dentro de la pregunta de Laura también está el tema de privatización o vender activos del Estado o sea lo que es cierto y está claro es que yo creo y el gobierno sigue con eso ya se anunció incluso antes de esta crisis la venta de FANAL VIXA y entonces yo creo que por ese lado seguirá por la venta de estos activos pero eso tampoco es tan rápido recordemos que tiene que ir a asamblea legislativa tiene que ser aprobado etcétera entonces no es tan rápido que se pueden obtener recursos mediante este mecanismo pero bueno entonces en realidad hay cierto grupo que de veras está presionando en este momento y está agarrando eso como una oportunidad para aprovechar y ser más más insistente en sus objetivos de privatización del sector público de debilitarlo y obviamente de debilitar el aparato estatal entonces se habla mucho de reducir los trabajadores del sector público hay gente que insiste en recortemos personas cerremos instituciones hagamos más eficiente el gasto etcétera pero bueno yo creo que eso es una discusión que se viene hacia adelante lo que es cierto es que si ocupamos mejoras sustanciales en el sector público en los servicios que se brindan en la calidad ahora esta crisis nos abre un nuevo reto y es todo este tema de la digitalización de la actualización profesional que vamos a requerir y que ya estamos nosotros en las universidades enfrentados a esto ¿verdad? todos mediante estas plataformas tuvimos que tener desde profesores estudiantes administrativos todos una intensiva capacitación para poder tener realizar teletrabajo y bueno ¿cuáles son que mencionaba esos fondos o esos medios o mecanismos para financiar esta crisis? bueno hay muchos que se han venido planteando que algunos ya están en el camino entonces voy a mencionar solo algunos uno de ellos es a través de impuestos ¿verdad? como mencionaba en este momento no es a través de impuestos digamos en una crisis uno diría voy a bajar impuestos para impulsar el consumo en esta crisis voy a aumentar impuestos para redistribuir el ingreso ¿por qué? porque necesito quitarle a esos que más tienen para pasarle a estos que no tienen y entonces ahí es donde estamos pensando una política fiscal diferente a lo que estamos acostumbrados en economía ¿verdad? porque es otro objetivo son medidas extraordinarias para tiempos extraordinarios como se ha venido mencionando entonces ¿qué hay que hacer? bueno obviamente a través de estos impuestos que sean temporales porque también se ha hablado que sean impuestos por tres, seis meses dependiendo de la situación que podría ser sobre salarios más altos no solamente del sector público como algún grupo quiso inicialmente presentarlo sino todas las personas que tienen elevados salarios pueden contribuir con esta con esta crisis y entonces ahí es no la propuesta que inicialmente mencionó por ejemplo el Ministerio de Hacienda de un millón de colones sino salarios de más de dos millones de colones incluso podrían estar contribuyendo de manera importante en esta crisis entonces hay un impuesto temporal que nosotros también desde el observatorio hemos hecho una propuesta más bien de no generar un nuevo impuesto porque incluso a través de la ley uno no puede cargar dos veces en la misma base y ya la base que sea el salario está cargado con impuesto de renta de lo que nosotros hemos propuesto es a los tramos más altos jugámosle el porcentaje del impuesto de renta porque ya existen tramos establecidos en el Ministerio de Hacienda entonces sería más fácil incluso la recaudación y sería progresivo porque afectaría progresivamente a esos tramos entre más más ganen pues más tendrá que aportar pero hemos planteado bueno no podemos decir solo salarios como decía Esteban por qué solo pensar en salarios hay gente que tiene grandes rentas tiene grandes inversiones tiene fondos de inversión está recibiendo rentas por títulos que tiene invertidos por ejemplo a esa gente también hay que aumentarle temporalmente los impuestos para que pueda participar para que pueda colaborar con esta crisis entonces ahí hablamos de grandes rentas de capital hablamos de grandes las rentas de las grandes empresas o grandes contribuyentes que también podrían aportar obviamente serían aquellos que están teniendo ingresos porque si no están teniendo ingresos aunque sean grandes por esta crisis ha paralizado significativamente algunos sectores pero los que les está yendo bien pueden participar en este aporte incluso se ha mencionado bueno zonas francas podrían por única vez dar un aporte aunque sea mínimo hemos planteado hasta un 1% de las rentas de las zonas francas que tienen mucho mayores rentas en el país que podrían hacer aporte o grandes cooperativas también otros mecanismos y que ya está en funcionamiento y que se han venido negociando son los créditos multilaterales con organismos a nivel internacional tenemos ya créditos del CAF tenemos ahora el Fondo Monetario Internacional que nos aprobó un nuevo crédito hace unos días y bueno entonces estos también son recursos frescos hemos planteado en otro momento también la salida al mercado internacional a colocar deuda externa sin embargo en este momento los países de renta media y menos desarrollados están teniendo un mayor costo de colocación es decir nos están exigiendo tasas de interés más altas entonces también nos saldría muy caro en este momento salir al mercado a colocar bonos deuda externa o agrobonos entonces también en eso hay que considerar se ha planteado por ejemplo también pedir moratoria de pagos a organismos internacionales o a creadores de deuda externa de Costa Rica tal como están teniendo moratorias de pago los deudores en el país que están viendo golpeados por esta crisis entonces también hay posibilidad de que se se financien a través de los créditos externos otro tema también son los superávit públicos hay instituciones públicas que tienen grandes superávit bueno hay que aportar un poco de esos superávit para financiar esta crisis en este momento y también hay una serie de ahorros que se han generado en estos días ¿qué tipos de ahorros? bueno estamos en teletrabajo entonces se han reducido el pago de horas extras se ha reducido el gasto en papelería se ha reducido el gasto en productos de limpieza en pago de servicios públicos en gasolina ¿verdad? entonces hay una serie de ahorros que están teniendo instituciones públicas que podrían redireccionarse en esta crisis hacia este otro sector entonces hay una serie de medidas que uno podría pensar que pueden utilizarse en el país y Joel que decía no hay propuestas de estímulo de demanda en realidad sí o sea hacer estas transferencias a los hogares es estímulo de demanda el generar también una moratoria en el pago de impuestos son estímulos de demanda ¿verdad? porque la gente puede hacer rentas sus necesidades básicas antes de pagar un crédito por ejemplo entonces si hay algunas medidas que se han venido aplicando que quizás no sean suficientes que esperamos más pero bueno ahí es donde tenemos que también ser creativos para empezar a generar propuestas adicionales bueno muchas gracias a Roxana y Esteban por esta segunda ronda de preguntas todavía tenemos varios grupos bueno tenemos a una representante del grupo de cuarto año de la carrera de trabajo social en San Ramón Estefani Guerrero que ella al parecer tiene las preguntas de su grupo y que va a proceder a realizar las preguntas tanto lo que Esteban como Roxana plantean dejan en evidencia la forma en que el gobierno ha venido reaccionando ante la situación las prioridades que ha venido presentando y la forma de recaudar los recursos los recursos necesarios para hacer frente a esto sobre todo a la atención de lo social entonces Estefani le doy la palabra Bueno buenas tardes igual como lo dijeron las compañeras de tercero muchas gracias por el espacio y por permitirnos de realizar preguntas en esta conferencia de parte del grupo de cuarto teníamos otras preguntas sin embargo se han ido como desarrollando a lo largo de la conversación digamos nuestras preguntas que son dado el contexto nacional sobre la emergencia de salud y tomando en consideración el cierre de muchas actividades productivas nacionales cómo afectaría a mediano y largo plazo un descenso de los sectores medios incrementando el índice de la pobreza y desempleo que ya existía en el país antes del COVID-19 lo anterior en relación a la invisibilización de la situación de las personas que pese a que están ya en una situación de pobreza ahora esta se ha marcado más y ese quédate en casa que nos lo dicen por los medios se vuelve casi imposible ya que solo solo mandan a las personas para la casa pero no toman en cuenta las situaciones que viven como cada hogar además de esta otra pregunta que tenemos bueno o es más bien para que se refieran también a la a la invisibilización o las repercusiones a futuro en las diferentes instituciones después de superar la pandemia y la aplicación de la regla fiscal y la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas eso sería gracias este estefany dayana no sé si hay más preguntas en el facebook si podríamos incluir alguna incluyamos alguna del facebook ok ok la primera dice cómo se va a poder sostener el presupuesto del sector social que casi siempre es más reducido ok y otra de facebook de andri comenta que dice que creen que las creen que las instituciones públicas del estado vayan a ser reducidas como medida compensatoria post covid ok esas serían las preguntas de facebook ok entonces ahora pasamos a roxana si quiere para que comente y dé respuesta a la estudiantada tal vez rápidamente esta crisis ha desnudado muchas de las brechas que nosotros tenemos en esta sociedad ya las conocíamos en realidad gran parte de la población ya las ya las conocemos pero a veces se invisibilizan dentro de esas brechas obviamente están los altos niveles de pobreza que por muchos años ha tenido un grupo importante de la población costarricense también han habido brechas significativas en el acceso tecnológico se ve una brecha significativa entre la educación pública privada particularmente en educación primaria y secundaria y cómo han logrado enfrentar esta crisis yo podría decir bueno es que la educación privada lo ha hecho mejor y si claro la mayoría de estudiantes de la educación privada tienen recursos para hacer frente a esta crisis tienen computadoras tienen internet etcétera pero los estudiantes de la educación pública que provienen incluso de zonas rurales pues han quedado muchos de ellos sin la posibilidad de acceder a las clases virtuales o poder atender sus necesidades incluso en las universidades tenemos ese ese gran reto ¿verdad? tenemos muchos estudiantes que al día de hoy no tienen acceso a internet y que han requerido las transferencias en la universidad nacional por ejemplo el día de hoy se anuncia la se están dando tarjetas a los estudiantes para que puedan acceder a internet desde sus hogares y puedan seguir con el proceso de educación en los próximos días bueno esas son políticas que al interno de la universidad podríamos y podemos seguir incorporando pero también en la educación primaria y secundaria es mucho más complicado y más que hay regiones que definitivamente ni siquiera llega ¿verdad? al internet y entonces ahí se complica muchísimo más la situación preocupa y ya nos ha venido digamos alertando qué va a pasar con la deserción en este país si ya tenemos generalmente una deserción alta a mediados de año y ahora en este momento donde las personas están perdiendo sus empleos y los los estudiantes están sin posibilidades de avanzar y tal vez sienten que hasta se han quedado botados porque no han tenido acceso a los a las clases virtuales a materiales etcétera o personas que se les dificulta incluso estudiar a través de estos medios ¿verdad? hay personas hay particularidades en las formas de estudiar y cómo acceder y cómo aprender entonces podría generar incluso mayor exclusión en el sistema educativo a una parte del profesor que sería muy lamentable y también no sabemos cuándo vamos a regresar a las aulas que eso lo genera genera también muchísima incertidumbre entonces esta situación a mediano y largo plazo generará problemas importantes también en la educación universitaria ¿qué nos preocupa a nosotros? bueno hay muchos jóvenes que quizás si sus familias continúan ojalá que sean de zonas más rurales o incluso hasta de la ciudad si sus familiares continúan sin poder desarrollar sus actividades productivas no van a poder asistir a los centros educativos y van a tener que dedicarse a buscar ingresos ¿verdad? a trabajar y entonces posiblemente puedan abandonar sus estudios entonces ahí es donde nosotros también como profesores como profesionales tenemos que tratar de retener a sus estudiantes para evitar una mayor afectación en el mediano y largo plazo pero esto sin duda también generará y yo creo que va a ser así mayores brechas hay personas de la clase media y lo han manifestado en otros espacios yo veo difícil que una persona que tenía un nivel de ingreso X antes de la crisis y el COVID vaya a tener un empleo después de la crisis con el mismo nivel de ingreso que tenía ¿por qué? por lo general en el sistema económico tenemos si tenemos una gran fuerza de trabajo buscando empleo yo como empleador puedo tener 100, 200, 3 mil personas buscando empleo y la persona que necesita el empleo va a aceptar el salario más bajo entonces voy a poder contratar la mejor persona con el salario más bajo y entonces esa persona va a tener que aceptarlo no le queda de otro entonces podríamos incluso enfrentar una caída en los niveles de salarios obviamente aquellos que estén ganando más del mínimo ¿verdad? y los que son formales pero otro sector informal también podría haberse afectado ¿verdad? o incrementarse la informalidad y las personas pues se ven obligadas a aceptar estas condiciones por la situación en que vivimos entonces también puede tener un efecto importante en el ingreso a los hogares y hacia adelante entonces ¿qué es lo que uno se pone a pensar? bueno hay personas que han estado endeudadas perdieron su empleo le han generado una moratoria en pago sus créditos dentro de tres meses va a obtener un empleo y va a obtener un empleo con el mismo nivel de ingresos que tenía le va a alcanzar para pegar el crédito que tenía y satisfacer sus necesidades entonces ahí es donde se convierten en un círculo de dudas hacia adelante y la afectación psicológica también que esto está teniendo en muchos hogares sobre la incertidumbre y sobre estas presiones que de por sí ya también nosotros lo hemos mencionado en Costa Rica el nivel de endeudamiento es enorme y entonces hay una seria preocupación hacia adelante ¿cómo vamos a seguir de esto? voy a perder mi propiedad voy a perder mis bienes hacia adelante porque no puedo pagar mis créditos y entonces también podría generarse una mayor concentración del ingreso de la riqueza de las desigualdades y una caída en la clase media ¿verdad? ¿quiénes son los que ganan? por ejemplo y uno lo ve hay personas que tienen un nivel de ingresos altos y ahora invertir en un bono por ejemplo un título una tasa de interés que uno podría decir de miseria entonces mejor voy y compro una propiedad en este momento hay muchas ventas de propiedades porque la gente ocupa liquidez entonces aprovechan compra barato y es una forma de inversión entonces se va concentrando también las propiedades en el país o negocios o empresas etcétera ¿verdad? entonces también hay que estar atento a esto por eso hay que desde el sector público también pensar en medidas que reduzcan estas posibilidades de aumento de una desigualdad de el ingreso y en la pobreza en este país gracias Roxana entonces ahora pasamos a Esteban gracias Adriana yo quiero empezar con el tema de la regla fiscal sobre la fiscal desde mi punto de vista la regla una restrictiva procíclica dirían algunos que han hecho otros países y no solo países que tienen buenos indexes sino países como Italia países como Francia países como Spien saliendo de fuerzas estructurales una de las primeras medidas que hicieron fue expandir el gasto y eliminar la regla fiscal la política de déficit cero de Angela Merkel que ha perseguido en los últimos años la abandonó por completa ¿verdad? es de mi perspectiva de mi posición que la regla fiscal hay que en el mejor de los casos posibles eliminarla o por lo menos suavizarla tengo entendido que colegas de la profesora Roxana en la una han propuesto la suspensión temporal de la regla fiscal la ley la misma ley aprobada hace hace año y medio permite la desaplicación de la regla fiscal ante contextos de emergencia y de y de y de recesión económica la misma ley el presidente está facultado para hacerlo y no me quiero imaginar cuál hubiera sido la capacidad de respuesta del país con dos o tres años de aplicación de regla fiscal y sobre todo la versión más estricta de interpretada por la contralora general de la república que ha jugado un papel realmente negativo en términos de de la aplicación de la regla fiscal tiene una posición estricta y eso yo creo que el contexto nos obliga a repensar si la regla fiscal es necesaria si es necesario flexibilizarla o eliminarla a ver nosotros sabemos de dónde vienen este tipo de políticas son políticas que reflejan fielmente una visión hegemónica ortodoxa de la economía del estado de la gestión estatal y como dice Sigmund Baumann el estado no tiene por qué ser operado como si fuera una empresa no tiene por qué y el el obviamente un déficit elevado como la situación que tenemos no es no es deseable pero dice Baumann pero el estado no tiene por qué aspirar a superávit fiscal como el caso alemán Angela Merkel había sido criticado incluso por los mismos empresarios por tener una política de déficit cero y eso explicaba la desaceleración económica que había habido en 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 Alemania en los últimos años por lo menos hay que desaplicarla en municipalidades y hay que desaplicarla en política social yo creo que la política social hay que partir de un supuesto que no está en la mayoría de modelos económicos la vida estar vivo gozar de salud es en sí mismo un es un derecho pero además un bien social y un bien económico entonces la política social debe estar por supuesto que debemos ser eficientes que debemos atender de manera eficaz la solución de problemas pero la política social debe estar orientada en ese criterio garantizar la salud garantizar la mayor cantidad de prestaciones posibles a los sectores más desfavorecidos la primera pregunta cómo afecta este escenario a los sectores medios los sectores medios sobre todo creo que ya la profesora Roxana se ha referido un poco al respecto pero afecta sobre todo en términos de capacidad adquisitiva golpes a los salarios y también pérdida de empleo cuando hablamos de sectores medios una gran mayoría son asalariados y también afecta pequeños y medianos comerciantes productores como lo explicó de manera muy bien la profesora Roxana afecta porque obviamente si hay un descenso del consumo venden menos productos son incapaces de colocar sus servicios en el mercado y esto afecta a la señora que tiene la soda al señor que tiene el restaurante al señor que vende verduras en la esquina fundamentalmente y esto lo uno con una crítica a las grandes a las medidas que se han tomado y a las grandes corporaciones desde mi punto de vista y apoyándome en trabajos de sociología económica y de autores de distinto matiz yo soy de la creencia de que el golpe a la capacidad adquisitiva de los sectores medios afecta de manera más aguda a los pequeños y medianos productores comerciantes porque los grandes productores o las grandes empresas tienden a concentrar en sus inversiones las actividades productivas más importantes el caso de walmart por ejemplo o el caso de este tipo de corporaciones que siguen teniendo gente clientes consumidores que van a sus entonces de esa manera la la pérdida de capacidad adquisitiva tiende a afectar de manera más indirecta a los grandes empresarios que a los pequeños y medianos comerciantes productores pymes en general este y si prevé una reducción antes de terminar y si prevé una reducción del estado a ver el gobierno ha entrado en un proceso de diálogo en donde ciertamente han participado académicos conozco grupos sociales que están reuniéndose constantemente con el gobierno con Carlos Alvarado pero yo trato de ser cauteloso hay que tener cuidado con un optimismo muy grande yo opero en lo inmediato bajo la lógica de que las cosas siempre pueden ir peor y difícilmente veo al gobierno cambiando de orientación hasta que no me demuestre lo contrario yo creo que medidas van a venir en términos de reducción de recortes de austeridad y esto lo voy a sostener hasta que el gobierno demuestre lo contrario porque ha sido ha gobernado con una agenda que no es la suya el PAC nunca ha tenido una agenda propia ni una agenda programática ideológica propia sino que ha gobernado con una agenda que es la agenda de los sectores económicamente poderosos del país y el plan fiscal fue un ejemplo de eso y las medidas hasta ahora desde mi punto de vista también en esa orientación así que yo sí preveo golpes quizás no eso sí en salud y educación de nuevo porque ha habido una revalorización y una relegitimación del papel del Estado en ese tipo de política social gracias gracias esteban para explicar fue que dimos la oportunidad de que todos los grupos hicieran preguntas entonces no las agrupamos solo en tres rondas para que las estudiantes participaran entonces bueno y nos falta el grupo de quinto tanto San Ramón como Tacárez que le vamos a dar la palabra a Fabiana bueno y Dayana que nos está acompañando para que hagamos la última ronda de preguntas para luego pasar a un cierre entonces le doy la palabra tal vez a Fabiana buenas noches y muchas gracias por la oportunidad ¿verdad? este nosotros teníamos tres preguntas la primera es ¿qué va a pasar con la caja después del uso de los recursos de la pandemia? la segunda es ¿qué va a pasar con el préstamo con el FMI recientemente firmado en tanto el estado queda en crisis después de la pandemia? y la tercera que va en relación a ese es ¿cuáles condicionamientos está obligado el país para hacer frente con el préstamo con el FMI recién firmado? muchas gracias Fabiana y bueno entonces Dayana le doy la palabra a usted para cerrar con las preguntas ok de parte del grupo de quinto año de TACARES la primera pregunta consiste ¿en qué medida consideran que nuestro estado de bienestar puede lograr mantener un balance entre lo económico y lo sanitario sin perjudicar a los sectores que hasta ahora se han visto afectados por el COVID-19 y qué acciones prioritarias deben mantenerse para que la emergencia no deje secuelas perjudicables de difícil recuperación otra de las preguntas de las compañeras va hacia Esteban que dice Esteban comentaba que es necesario romper con la lógica del mínimo sin embargo ¿cómo puede ser esto posible si es evidente que el juego de los bloques de poder tanto dentro como fuera del estado están haciendo presión para que de esta manera dar solo lo mínimo y para que el sector empresarial se beneficie además tomando en cuenta que en los casos anteriores cuando eso se llevaba a cabo podíamos salir a luchar por políticas justas pero en este momento no podemos hacerlo entonces esas serían las preguntas de quinto año muchísimas gracias a las dos estudiantes representantes de nuestros grupos de quinto año San Ramón y Tacárez y bueno si quiere empezamos con Esteban esta vez y luego le damos la palabra a Roxana muchas gracias al estudiantado de quinto año de trabajo social por las preguntas empiezo por la última la última pregunta sobre el juego que ha tenido lo que se llama el bloque en el poder es decir las principales fracciones de capital que concentran el poder económico y también el poder político y cómo hacer frente a ese bloque en el poder hay que tener cuidado cuando uno elabora escenarios hacia adelante ¿verdad? no sabemos dónde vamos a estar en cinco meses en un año como dije en la introducción de mi intervención la incertidumbre social y las ansiedades que eso provoca a nivel individual se han agudizado en este contexto de crisis y de pandemia hay países en donde a pesar de las restricciones han habido saqueos han habido manifestaciones y eso me hace prever que en algunos países habrá que ver si sucede en Costa Rica eso es una hipótesis a comprobar a futuro lo que sí se ve es que una vez que se levanten las restricciones muchas de las medidas que han tomado los estados ya sean medidas orientadas a fortalecer el estado de bienestar o medidas orientadas a profundizar la lógica de acumulación y los patrones de producción y comercio de las últimas décadas estas dos medidas van a ser profundizadas o van a ser rechazadas contestadas por parte de los movimientos sociales y esto va a depender mucho de la capacidad que tengan para organizarse a nivel post pandémico yo creo que hay propuestas y esas propuestas hay que posicionar hay propuestas alternativas y esas propuestas hay que posicionarlas utilizando todos los medios disponibles hasta el momento utilizando redes sociales utilizando distintas plataformas vamos a celebrar mañana por ejemplo un primero de mayo completamente atípico y muchas de las organizaciones se están alistando para armar discusiones foros videoconferencias que hagan ver las posiciones de los sectores trabajadores y de los sindicatos y demás movimientos sociales hay que posicionar hay que buscar hay que insistir en que hay alternativas a las que ofrece el bloque en el poder pero también hay que tomar en cuenta que si el bloque en el poder es efectivo como dije anteriormente en la profundización de esa lógica de acumulación que veníamos siguiendo es muy probable que problemas sociales se agudicen y no hay mayor movilizador social que el hambre entonces yo lo que veo es un escenario de confrontación de agudización de la confrontación ya sea para profundizar esas políticas algunas políticas algunas medidas que han adoptado los gobiernos o ya sea para contestar eso va a depender de cuánto dure la pandemia así como los efectos económicos sociales y políticos dependen mucho de cuánto dure este escenario de crisis pandémico hay una una tercera pregunta interesante sobre qué papel podría jugar el estado de bienestar para garantizar un balance entre lo económico y lo social y de entrada lo que hay que decir y que se ha posicionado en el debate es que es claro que aquellos estados de bienestar más consolidados más robustos van a tener mejores condiciones para enfrentar la crisis económica y la crisis social lo decía un filósofo político vinculado al partido conservador lo decía claramente el leviatán está de vuelta en el sentido de que aquellos países que tienen un estado de bienestar más robusto no sólo han demostrado que tienen mejor capacidad para enfrentar la crisis sino que muy probablemente van a tener mejores condiciones para enfrentar lo que venga y eso también cambiando va a depender del balance de fuerzas a nivel internacional a nivel internacional sobre todo ya se han periodistas que han seguido los países en las últimas décadas y se han empezado a adoptar medidas que van en una dirección relativamente contraria ¿verdad? ya al final en la próxima intervención pues ya me mandaron a decir que abro mucho y que debo callarme mentira podría conversar o hablar un poco sobre los otros dos puntos sobre la caja y sobre el préstamo muchas gracias gracias Esteban entonces ahora pasamos a Roxana para que comente y dé respuesta al estudiantado de quinto año muchas gracias el primer punto que va a pasar con la caja yo creo que eso aprenderá mucho de nosotros en realidad si tenemos que como sociedad realizar todas las presiones necesarias para garantizar la sostenibilidad de esta institución que es sin duda nuestro estandarte digo yo a nivel internacional y a nivel nacional pues gracias a nuestros abuelos que se les ocurrió este sistema y gracias a ello también hemos tenido los efectos que ahora estamos teniendo en el país ¿verdad? yo creo que también mucha gente se pregunta ¿por qué no abrimos de una vez las actividades productivas? aquí casi no está pasando nada se han contagiado algunos pero ahí vamos tranquilos y es que nosotros en realidad no hemos visto el drama que han vivido otros países y no lo hemos sentido en carne propia ¿verdad? entonces ahí es ¿qué tanto soltamos también lo económico ¿verdad? y qué tanto hacemos las restricciones sociales yo creo que se ha hecho un buen trabajo porque nosotros no hemos tenido las restricciones totales que han tenido otros países que no pueden salir de sus casas nosotros hemos salido pero obviamente y lo ha señalado el Estado de la Nación hace unos días la forma en que estamos enfrentando esta pandemia y la cuarentena es muy diferente en cada uno de nuestros hogares esto hay una gran parte de la población que no tiene ni siquiera servicios mínimos muchos otros viven en hacinamiento sus condiciones económicas y sociales son paupérrimas ¿verdad? sus niveles de ingresos prácticamente cero entonces cada uno vivimos la crisis de diferente manera hay algunos que están preocupados porque no está abierto el gimnasio ¿verdad? hay otros que están muy preocupados porque no tienen que comer entonces en realidad hay gente que no siente la crisis y dice abramos esto pero también entonces hay que tener un balance como mencionaba al principio no podemos colapsar la economía pero tampoco podemos arriesgarnos a perder vidas si abrimos totalmente las actividades productivas entonces ahí poco a poco como ha venido mencionando el ministerio de salud poco a poco se van a ir abriendo las oportunidades medidas y vamos a ver cómo reacciona también esto en el país pero bueno entonces con respecto a la caja yo creo que tenemos que seguir insistiendo hay muchos grupos organizados a nivel nacional y vamos a seguir presionando y yo creo que la mayoría de la población va a defender esta institución entonces ahí sí es importante a través de todos los medios es cierto ahorita estamos en confinamiento pero hay medidas de presión por todas partes y yo creo que el gobierno no se jugará el chance también a pesar de lo que digan el ministerio de hacienda yo creo que hay presiones importantes para que se financie esta institución sabemos que se está generando un hueco enorme en la seguridad social un gasto extraordinario en este periodo y además una caída importante sus ingresos recordemos que ese día se aprobó el rebajo de la base mínima contributiva y además si han incrementado tanto los niveles de desempleo como las reducciones en las jornadas de trabajo pues eso hace también que se reduzcan un montón los ingresos de la caja costarricense de seguro social entonces hacia adelante hay que garantizar los recursos necesarios el gobierno como ha manifestado se comprometió a transferir a la caja los recursos que va a dejar de percibir o la estimación de recursos que va a dejar de percibir por la reducción en la base de cotización en la base mínima entonces ahí hay que asegurarnos que efectivamente esto pase y buscar fuentes de financiamiento para la seguridad social sabemos que hay una deuda importante que tiene el gobierno con la caja costarricense de seguro social bueno hay que buscar la forma de que se vaya pagando poco a poco esa deuda no inmediatamente toda porque sabemos que los recursos son escasos pero hay que ir generándole la liquidez necesaria al sistema de salud con respecto al crédito del Fondo Monetario Internacional lo que se digamos se aprobó preliminarmente este crédito por 508 millones de dólares que son más o menos 286 mil millones de colones este crédito se había pensado o se esperaba que fuera casi que a tasa cero pero no nos lo prestaron a una tasa anual de 1,58% pero con 3 años y 4 meses de periodo de gracia es decir no empezamos a pagar la primera cuota hasta 3 años y 4 meses y tendríamos después de esos 3 años y 4 meses 5 años para pagar esta deuda en primera instancia no nos pidieron requisitos como si se pidió al Salvador por ejemplo inmediatamente de aplicar nuevos ajustes en sus finanzas etcétera en este caso se le dio un voto de confianza en primera instancia pero todavía no son seguros esos recursos ¿por qué? porque todo préstamo internacional o crédito tiene que ir a la asamblea legislativa es decir lo tienen que probar los diputados ahora tiene que generarse el proyecto de ley para que vaya a la asamblea a analizar el destino que se le va a dar a esos recursos que según se ha manifestado del gobierno sería para atender esta emergencia sanitaria pero entonces ahora falta el segundo paso que sería la asamblea legislativa de aprobar este financiamiento pero bueno hacia adelante quedan muchísimos retos como sociedad tenemos que estar muy pendientes es una oportunidad también de economistas especialistas en las diferentes áreas aportar ideas y no dejar solo al poder económico que ha venido imperando los últimos años y a las figuras políticas que han venido haciendo propuestas sino también nosotros tratar de incidir políticamente a través de propuestas concretas hacia el gobierno de manera que podamos contrarrestar esas políticas que hemos llamado de privatización y neoliberales y en beneficio de la gran empresa sino más bien ver cómo beneficiamos a las mayorías que sería aquella población incluso más vulnerable en el país etcétera entonces necesitamos generar propuestas incidir y estar pendientes y presionar yo creo que como sociedad lo tenemos que hacer lo que es claro es que hay muchos retos es decir yo no puedo defender a ciegas una institución pública hay que hacer ajustes hay que ser más eficientes hay que mejorar verdad hay muchas quejas por ejemplo en el tipo de servicios que dan la lentitud de las respuestas yo creo que eso hay que mejorarlo pero no es cerrando la institución que se va a resolver sino en mejorar esas instituciones el sistema educativo igual hace mucho tiempo se viene mencionando Costa Rica dedica casi el 8% del PIB en educación pero a nivel internacional la calidad de la educación pues no es la que nosotros esperamos hay que hacer ajustes en las instituciones públicas hay que ir mejorando la calidad de los servicios y aprovechando al máximo esos recursos no privatizando sabemos también que hay algunos proyectos que se vienen dando y que ya ha anunciado también el gobierno en funcionar instituciones públicas actualmente la parte social hay una gran cantidad de instituciones públicas entonces hay que reducirlas también no significa que se van a eliminar los trabajadores sino hay que hacer más eficientes esos recursos y en este caso también ver la pertinencia que tienen algunas y por qué no han logrado atender las necesidades a las cuales se les ha encomendado hemos hablado mucho del gasto social pero seguimos con los niveles de pobreza al 20% muchas gracias a Esteban y Roxana por la intervención al estudiantado realmente no pensamos que fuera a durar tanto la actividad se han colocado muchos temas que cada uno daría para hablar una conferencia entonces realmente creo que el espacio ha ayudado para apuntar algunos elementos que son importantes para nuestra formación en trabajo social de verdad agradezco al estudiantado por sus preguntas por su participación por estar en la actividad a Roxana y Esteban nuevamente a Iliana la coordinadora de la carrera a Melba que ayudó en la coordinación y bueno ya no podemos extendernos más entonces recordarles que vamos a tener otras actividades pero nos falta la de Juliana como les decía al inicio para seguir reflexionando sobre lo que está ocurriendo en nuestro país y qué podemos hacer y cómo podemos mover el proceso de una forma que nos pueda llevar a construir un tipo de sociedad más justa más cualitaria y más solidaria entonces ahora le vamos a dar el espacio a Esteban y a Roxana cinco minutos cada quien para que hagan un cierre de la actividad y damos por finalizado la actividad del día de hoy entonces si quiere empieza Roxana haciendo el cierre y luego finaliza Esteban Muchísimas gracias de verdad las preguntas han estado super buenas yo creo que la dinámica ha sido muy bonita también que nos permite atender esas inquietudes que tienen ustedes en realidad eso es lo más importante y en la medida de lo posible tratar nosotros de atenderlas porque son temas tan amplios y temas a veces tan complejos que como mencionaba Adriana puede ser que duremos hasta media hora para cada pregunta para poder profundizar en realidad pero yo creo que se ha hecho un muy buen esfuerzo en tener este espacio en poder generar algunas de nuestras preocupaciones hay muchos especialistas en todas las áreas que podríamos tocar estos temas y entonces es importante escuchar muchas visiones muchas propuestas estar al pendiente de lo que se está produciendo a nivel nacional que se está produciendo mucho tal vez no tenemos acceso muchas veces a esos productos porque hay una concentración también en medios de comunicación de algunas áreas pero entonces tendríamos que buscar la forma de cómo generar mucha más información y más acceso a la población y más interés sobre las propuestas alternativas que se están generando tanto desde la academia en las universidades públicas como diferentes grupos organizaciones sociales que de verdad en estos días han surgido muchos y están trabajando arduamente para poder generar propuestas para mejorar y enfrentar esta situación y obviamente hacia adelante vendrán muchos retos que vamos a tener como país un reto que sin duda va a ser el tema de las finanzas públicas ya lo mencionaba Esteban el tema de la regla fiscal ya ahí están todas las condiciones para desaplicar la regla fiscal de hecho ya se desaplicó para algunas instituciones pero hacia adelante yo creo que por lo menos este año y el próximo se tendría que desaplicar porque más bien la regla fiscal tiene medidas mucho más contractivas que en este momento sería más bien ir en contra de lo que necesitamos como economía para poder reactivarla pero sin duda hacia adelante también tenemos un reto ¿cómo vamos a bajar luego esta deuda pública que nos estamos generando? ¿cómo vamos a dinamizar la economía para que logre generar los recursos suficientes para financiar todas las actividades del Estado que requerimos? Entonces eso es un reto igualmente la sostenibilidad financiera la acá como mencionaba esperemos que el efecto sobre el mercado laboral no sea tan alto y permanente recordemos que antes de la crisis 2008-2009 los niveles de desempleo eran muy bajos o mucho más bajos de los que son ahora luego subieron y no ha habido forma de bajarlos o sea se generó un desempleo estructural hacia adelante bueno se estima que posiblemente el desempleo en el país pueda llegar en estos meses a más del 20% ¿verdad? que vuelva a bajar hasta qué nivel eso es lo que nos preocupa si se va a mantener alto porque sin duda va a haber un desempleo estructural importante ya lo hemos mencionado hay un cambio importante en los mercados laborales que se venía gestando desde antes de la crisis que tiene que ver con todo el desarrollo tecnológico donde ahora las máquinas están sustituyendo nuestro trabajo y bueno en esta coyuntura muchas empresas han empezado a experimentar eso entonces quizás ya no van a volver a tener la misma cantidad de pendientes sino mejor voy a dedicarme también a ventas por internet entonces van a haber cambios también en las formas de producción en los empleos y va a requerir un importante esfuerzo de capacitación de la población en muchas áreas entonces ahí yo creo que hay una disrupción enorme en el mercado laboral y como mencionaba también podría generar mucha más informalidad y eso sin duda afectará significativamente las finanzas de la seguridad social entonces tenemos que ver mecanismos hacia adelante cómo vamos a seguir con este con el financiamiento y garantizar verdad la sostenibilidad entonces yo les agradezco muchísimo la oportunidad y estamos dispuestos también más adelante en cualquier oportunidad que me inviten que las voy a estar atenta y muy disponible muchas gracias muchísimas gracias Roxana de verdad se lo agradecemos de parte de la carrera de trabajo social y del estudiantado de trabajo social pues la colaboración y la actividad de verdad enriquecedora ahora vamos a dar la palabra a Esteban qué susto yo pensé que ya no iba a poder hablar no mentira reiterar el el agradecimiento a a la carrera de trabajo social de la sede de occidente al estudiantado de la de la de la carrera siempre es un gusto encontrarse con un estudiantado activo crítico que conoce la realidad social de primera mano y que se está formando para salir a enfrentarse a esa realidad y tratar de de desde sus desde sus perfiles laborales e incidir positivamente en 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 el combate y en soluciones alrededor de la cuestión social a mí me gustaría terminar diciendo que la crisis de pandemia evidencia que es necesario superar el sujeto mercantil el sujeto que se mide por su capacidad adquisitiva que depende de jerarquías arbitrarias del mercado hacia un sujeto de derechos y yo creo que insisto la superioridad del sistema de regímenes públicos de salud se ha demostrado y se ha demostrado porque la atención no depende de la capacidad adquisitiva de del sujeto que requiere sino que atiende antes que a las necesidades del mercado o a las necesidades de las personas directamente es necesario defender eso se viene una crisis importante yo creo que en términos del desfinanciamiento de la caja y hay que estar alertas para defender una institución que más allá de sentimientos de románticos que pueda despertar se trata de la efectividad que tiene y que ha quedado demostrado en este contexto para dar soluciones para proteger a la población la salud el bienestar social en general no debería depender de criterios y jerarquías arbitrarias del capitalismo sino de criterios justos democráticos de una lógica de justicia social de producción y distribución de la riqueza y además algo que evidencia y que para mí es importante mencionarlo es este contexto es que la riqueza no se crea sin trabajadores el caso estadounidense lo demuestra el caso costarricense también y latinoamericano vemos a consorcios a empresas a inversionistas presionando para que se liberen y se flexibilicen las medidas de cuarentena y hay que decir que para crear riqueza para crear los bienes y servicios necesarios para superar necesitamos a trabajadores y trabajadores sanos y ligado a esto yo creo que la alternativa y la salida y lo que podemos hacer en términos de soluciones cuando se nos venga con mucha más profundidad los efectos de esta crisis es tratar de mantener la mayor cantidad de empleo público y empleo privado posible para ahí sí pensar en alternativas en soluciones y tratar de mantener en la medida de lo posible la capacidad adquisitiva de esas personas trabajadoras esa debería ser una premisa que oriente las próximas políticas públicas que enfrenten los efectos adversos de de este contexto de emergencia pandémica y de la coyuntura ciertamente tensionada conflictual que se nos que se nos avecina una vez que enfrentemos una vez que superemos la pandemia reiterarles el agradecimiento siempre es un gusto estar compartiendo ideas y reflexiones con estudiantes de trabajo social espero que cuiden y que sus familias también estén bien y espero vernos próximamente también bueno muchísimas gracias nuevamente al estudiantado a la coordinación de la carrera a todas las compañeras que colaboraron y a las personas que nos estuvieron escuchando y viendo por Facebook les recordamos que vamos a tener próximas actividades y que esperamos contar con su participación muchísimas gracias y pues nos vemos para seguir reflexionando sobre la realidad de nuestro país y nos falta la realidad latinoamericana muchísimas gracias y nos vemos gracias